Bueno por aquí hay algo especial que se va a hacer esta noche Viene este muchacho de los tiranos A cantar un tema con Ramón Ayala, le aplaudimos Es la voz oficial de los tiranos ¿Cómo te llamas compadre? Gustavo, hombre Este chavo que se llama Tavo Ok, aquí con los bravos y Ramón Ayala Va a ofrecerles un tema Vamos a complacerlos con una canción Una canción que grabamos Que pegó bastante también Ok De parte de la familia Hernández compadre te saluda, gracias Rinconcito en el cielo Una, dos, tres, vamos Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos, dos, dos Y cuando caiga la noche Te daré, te daré, mi amor Música 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Música Para escondernos, un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Música Ahí está, un rinconcito en el cielo Ahí está, un rinconcito en el cielo Gustavo el tirano, Ramón y Bravos para ustedes Más fuerte el aplauso, hombre Muchas gracias Ok, vamos